¡Brositos! Afuera está lloviendo muy duro y yo tengo mucho miedo de salir. No quiero que un rayo me vaya a caer en la cara y me vaya a pulverizar, me vaya a hacer ceñizas. No quiero que me haga daño en nada. Así que, brositos, afuera tengo mi super auto que me va a proteger de cualquier tipo de rayo y cualquier tipo de peligro para ir corriendo a nuestra gran mansión y acostarnos a dormir. Porque el día de mañana tenemos una misión que completar. Aparte de las misiones que hemos completado de que es robar jets del soldado, ya no más eso. Pero antes de completar esta misión y antes de salir a correr hacia nuestra gran mansión, les recomiendo dejar su mega brositos like, activar la campanita y suscribirse para no perderse ninguno de estos gran vividitos. Así que sin nada más que decir, brositos, vamos, vamos en misión. Señor, ¿usted qué me recomienda para poder llegar rápido a mi casa? Vale, lo que yo te recomiendo es que sal a correr rápidamente, agarra tu auto y vete, vete hasta el infinito. No puede ser, pero ese consejo no me sirve. Miren, 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 no puede ser. Brositos, mi auto está totalmente pulverizado. ¡Ese era mi auto! ¡Le ha caído un rayo a mi auto y me lo ha pulverizado! Ahora ya no tengo auto. No sé qué hacer. No sé qué hacer, brositos. No hay un auto. Vamos, vamos, que no me caiga ningún rayo. Que no me caiga ningún rayo. Que no me caiga ningún rayo. ¡Corro, corro, corro! ¡Vamos! Ahora tenemos que irnos a la velocidad de la luz. ¡A nuestra casa! Así que rápidamente, en este gran autoyet, vamos a llegar a casa. A mi mansión, a mi mansión. Está lloviendo muy duro, Jeta. No me gusta. A mí los rayos no me gustan. No, 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 no. No podemos perder el control del auto. Y menos en una noche tan lluviosa como lo es esta. Oye, oye, oye. Vamos que dentro del túnel estamos muy a salvo. Oye, tan a salvo que ni siquiera sé conducir. ¿Qué pasa? Ahora, 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 ahora. Vámonos. Pa, 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 ram. Pero ¿de cuál es mi casa? Creo que esta es mi casa. No está en mi casa. Creo que esta sí es mi casa. Esta es mi casa. Efectivamente, brositos, esta es mi casa. Aparcamos el auto y nos vamos. brositos, ahora que estamos dentro de casa, estamos totalmente protegidos así como lo están escuchando simplemente subimos, vamos a vivir y en la mañana siguiente, vamos a tener la gran misión que completar oye, pero espérate que no sé ni siquiera dónde está mi habitación esta casa es tan grande aquí es, bueno, no es mi habitación, pero voy a ¡me han tumbado mi televisor! y las sillas de afuera se han destrozado todo por esta fea lluvia, vamos a vivir ¡ay, mi cabeza! una nueva mañana y ya no está lloviznando el día de ayer ha sido muy desastroso pero hoy es un nuevo día y es totalmente distinto brositos, ahora ustedes se preguntarán, pero Ale ¿qué misión vas a completar el día de hoy? ¿o qué nos vas a mostrar? porque no es una misión como tal solo quiero mostrarles mi nueva adquisición de prendas mi nueva adquisición de un outfit muy bonito y ustedes se dirán pero Ale, ¿dónde lo vas a conseguir? tengo que irlo a conseguir al centro comercial que está pasando el túnel así que brositos ¡ay, este es el baño! yo no quiero entrar al baño espérate vamos a bajar por las escaleras y vamos a ponernos el outfit que yo tanto quiero brositos porque me hace mucha ilusión enseñárselos les voy a dar pistas para que ustedes vayan comentando en la cajita de comentarios si adivinan cuál es el que adivine cuál es el traje le estaré dejando corazoncito y lo fijaré así que brositos les empiezo a dar pistas 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 el sombrero ¡ah, no! los pantalones llevan una espada ya está llevan un sable ahí está una pista que con esa pista ya les habré dado toda la respuesta así que el que comente en los comentarios de qué cree que es el outfit lo estaré dejando un corazoncito y lo estaré fijando vamos a aparcar el auto en esta parte de acá mi auto ocupa dos plazas lo siento señores mi auto es más grande que el de ustedes vamos para adentro y todo aquel que esté comentando el outfit que vamos a armar en este preciso momento le estaré dejando corazoncito y un gran brosito like así es vamos, vamos, vamos tenemos que subir porque se encuentra en la parte de aquí arriba la tienda donde vamos a tomar este outfit y este outfit nos va a dar poderes este conjunto de ropa nos va a dar muchos super poderes hola señor mire señor he leído en internet que ustedes aquí tienen un outfit muy bueno que tiene un sable en el pantalón acaso usted de verdad lo tiene claro que sí Ale lo tenemos mira en los probadores desde atrás puedes entrar y ponerte toda la ropa que gustes ese traje tiene un costo de 70 dólares hoy 70 dólares está está algo costoso pero bueno vamos vamos para adentro gracias señor vamos ahora aquí brositos todos tienen que ya haber adivinado de qué era el outfit empezamos con los pantalones que yo les dije que tenía una espada ahí está y una bolsita de oro así es nos vamos con la parte de arriba la parte de arriba es una oh miren tenemos en la parte de atrás no puede ser no puede ser esto es muy impresionante y ahora en el casco claro que sí todos adivinan lo que somos en este preciso momento oh sí somos unos piratas nos hemos convertido en piratas por un día ahora ustedes se dirán gracias por el outfit ahora robaré todo lo que se me ponga enfrente hasta luego ahora brositos ustedes se dirán pero Ale ese outfit solamente es ropa no te va a dar poderes claro que me va a dar poderes porque ahora vamos a conseguir nuestro gran barco vamos a conseguir nuestro barco pirata vamos a robarnos un barco y seremos los piratas más grandes de todo Bubly Life ahora para conseguir un barco tenemos que ir Dios 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 esto va a ser un barco un poco moderno así que nos robamos el barco y seremos piratas seremos piratas y donde más encontramos el barco pues en el puerto vamos Dios Dios que aterrizaje más perfecto es que mira que somos los mejores brositos estamos ya visualizando nuestro gran objetivo ese barco es el que vamos a tener que robar para convertirnos en piratas por un día ahí está estamos visualizando el objetivo brositos tenemos que llegar y actuar de la forma más rápida posible para que las autoridades no nos vayan a capturar hoy 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 brositos vamos a la cuenta de uno vamos a la cuenta de dos oigan esto que es hoy acá hay más barcos y esto no los está vigilando nadie lo siento lo siento lo siento me está ganando me está ganando las ganas vamos 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 nos vamos robamos el auto robamos el auto el barco oh no ale el pirata nos ha robado un barco deténganlo por favor deténganlo no no me voy a detener me estoy yendo con mi barco así es nosotros ale el pirata somos los grandes saqueadores de todo el mar en este preciso momento brositos nos hemos convertido en piratas por un día si les ha gustado el video recuerden dejar su mega grosito like activar la campanita y suscribirse para más videitos de este estilo nos vemos en un próximo video siendo piratas y adiós bye y